Bienvenidos a su programa favorito Radio Checha, señores, hay un tema que está bateando, un tema que está rompiendo, que está matando la liga, que esta, la otra, la otra, la otra semana, yo creo que va a ser tema del año, y es Marta Heredia Rojas, señores, y, hay unos coros míos, hermanos personales que estuvieron allá, mi hermano Jan3030, señores, el Coco Z4, esta gente estaba allá en el aeropuerto, que estaban buscando unos permisos, que van a hacer unos videos allá, y se han topado con este aparataje, señores, ustedes no se imaginan todo lo que había pasado, todo lo que era paginita por ahí, y están diciendo que pasó, pero no pasó, pero aquí, Radio Checha, si tiene exclusiva, señores, y aquí, con un fuerte aplauso, vamos a recibirte el dúo, que tuvo allá, señores, una cosa bien, primeramente, un saludo a todo el público, a todos los seguidores, Radio Checha, nosotros estábamos allá, y nosotros vemos a la tipa, y entonces le digo yo al Jan, explíquenle a la gente, que nosotros estamos allá, para que nos vean que andamos con ella, no, nosotros estábamos buscando un permiso para grabar un video, tú entiendes, nosotros estábamos buscando un permiso, que quede claro, a los pokers, para que no hable disparate, porque tú te robaste la imagen, eso no puede decir, ladrón, ey, 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 ese es mi hermano, ¡LADRONANDO SE COÑO! Bueno, señores, el caso es que esta gente estábamos allá buscando un permiso, que vamos a firmar un video del nuevo tema del Jan de los 30, que lo vamos a poner al final del programa, así que ustedes saben, eso es exclusivo también por ustedes, ¿cómo siguen? Vamos a poner a la gente claro, en verdad, oye, primeramente, buenas tardes, y muchas gracias por el apoyo, de invitarnos a tu programa, oye, ¿qué pasa? En verdad, lo que nosotros estábamos haciendo, estábamos en el aeropuerto, coincidimos con ese problema que pasó a Marta Heredia, estábamos buscando un permiso para firmar un video allá, andábamos DJ Coco, andábamos yo, andábamos Dr. H, J, Juan, el equipo entero, el verdadero tigre, el verdadero tigre, ya tú sabes, estábamos allá, y entonces nos hallamos con ese inconveniente, y vimos la palataja y la vaina, entonces lo que hicimos fue que, DJ Coco le dio para grabar eso, Oye, pero yo te lo que, este programa, aquí nos damos vueltas, como algunos programistas por ahí, díganos de una vez, ¿qué fue lo que pasó?, ¿cómo la agarraron?, si ella, oye Coco, me dicen por ahí, y dice que te llamen, toma ahí, y dice que arruñó un policía, ¿es verdad eso?, ¿sí o no?, ella no lo dijo con palabras, ella le sacó el dedo, oye, el dedo, oye, no dedo, ella le sacó así, oye, di que, di que, esos tacos no me los quita, baby, eso me droga, baby, pero dime, es verdadero que sea no autódica, que le dio galleta a la gente, ¿qué fue lo que ella hizo?, ¿cómo fue que la agarraron más clara?, no es lo que la gente se mete en el aeropuerto en ese momento, ella decía que si le quitan su taco, le iba a dar golpe a quien sea, y que iba a derrucir a quien sea, si le toca, oye, lo que yo digo, oye, y eso está mal, eso de las autoridades que estén usando este programa, tienen que tomarse en cuenta, que siempre no pueden querer a las mujeres, de verdad, oye, ¿por qué?, ella amenazó, oye la amenaza que ella le hizo a los policías, ella le dice a los policías, que si intentan revisar o le ponen la mano, lo van a meter preso como ya le hizo vaquero, que a las mujeres que le creen, o sea, que fue un tantaje lo que le hizo vaquero, eso fue un tantaje, Manuel, Manuel, tú sabes, tú estoy yendo este programa, tú sabes que estamos todas contigo, y tú vas para afuera, no se paga, bueno señores, miren, estaba claro, la cosa, esta gente estaban ahí, vieron todo como pasó, pero hay algo que yo quiero aclarar señores, ustedes me excusan, no entienden, porque yo sé que ustedes no son coro curdas, pero a mí me importa una vaina, porque este programa tiene que hablar la verdad, Coco Z4, mi hermano Coco Z4 tiró una foto con el blabete, oye, yo la puse, claro, y la puse en el PIN, oye, como noticia de primera plana, la pongo yo en el PIN, digo, mierquina, ahora mismo estamos en el aeropuerto, y están expresando materia heredia, la mula, la mula, la mula, la situación y esto, y entonces vienen los folks, y se da robo, y se roba la imagen de ese PIN, oye, y viene a dar su noticia, como que si es él que estaba allá, exclusiva, eh, eh, permiso, espérense, tengo una llamada aquí de Vaquero, una llamada aquí de Vaquero, ¿Puedo poner el altavoz? ¿Puedo poner el altavoz? No, no, espérate, que él le quiere decir, Manuel, dime como tú estás, no, que él le quiere decir algo, Mártel Eria, ¿tú crees que lo digamos aquí públicamente, seguro? Ay, no, 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 Vaquero, llámame a mi número para ponerlo en el altavoz, Vaquero, llámame a mi número, tú sabes. Esos tacos no te los regalé yo. Vaquero dice que, no, Tato, óyeme. Vaquero dice, mi gente, te manda, decía María Teresa, que esos tacos no se los regaló él a ella. Ay. Y ella, y ella, y ella lo dijo ayer en el aeropuerto, y que eso se los regaló Vaquero, que eso fue un regalo de San Valentín, y que para que, para que lo escuse, para que lo escuse, y para que lo escuse, y para que lo escuse. Bueno, señores, es tan largo, el tiempo es corto, señores, tenemos que entrar a otra parte del programa, así que no se pierdan, en la próxima vamos a aclarar bien qué fue lo que pasó, cómo pasó, y cómo sucedió, señores, así que no se pierdan la próxima entrega de Radio Chercha. Háblennos por Twitter, arroba, Radio Chercha, señores, me quite. Que no le consigue que venda frente exclusiva, a los pókers, para que la coja para ti, y diga que tú fuiste el primero. ¡Aquí arras, la yo! Alepatra, no te hagas la loca, Alepatra, no te hagas la loca. Con tu meneo, mami, es que tú sofocas. Alepatra, no te hagas la loca. Alepatra, no te hagas la loca. Alepatra, no te hagas la loca. Con tu meneo, mami, es que tú sofocas. Con tu meneo, tu meneo, tu meneo, tu meneo, tu meneo, tu meneo, mami, es que tú sofocas. Con tu meneo, tu meneo, tu meneo, tu meneo, tu meneo, mami, es que tú sofocas. Oye, me gusta tu beneo, beneo Oye, me gusta tu beneo, beneo